En el video anterior explicamos que el exceso de glucosa es el principal responsable de la creación de grasa en el organismo. Puede alojarse en diferentes lugares del cuerpo, comenzando por nuestros órganos como es el caso del hígado graso, también en la zona abdominal, en los glúteos, en brazos, piernas y en pectorales. También hablamos que las personas que tienen sobrepeso o obesidad deben llevar una alimentación más alcalina y te contamos cómo lograrlo. Debes saber que en una alimentación alcalina es importante que la proteína animal se consuma en mayor proporción privilegiando las de carne blanca y en menor proporción las de carne roja. En las comidas principales de los 7 días de la semana, en 5 de ellos se debe comer carne blanca, dedicándole 3 días al consumo de pollo. Posteriormente se le debe dedicar un día al pescado, uno al cerdo, uno a la carne de res y otro al hígado o a un caldo con la proteína de tu preferencia. Acompaña estas proteínas con abundante ensalada y grasas saludables como el aguacate. Puedes aderezar al gusto con sal, pimienta o tu condimento preferido. Inclusive, puedes agregar cualquier tipo de queso y eso sí, evitar el exceso de vinagre. En los desayunos, inicia siempre con huevos y queso. El queso puede ser blanco, azul, parmesano o un amarillo bien curado para rallar. Lo importante es que no contenga lactoso. Puedes hacer muchas preparaciones con esta base y vegetales. Y no olvides agregar grasas saludables como un puñadito de nueces, semillas de chía, girasol o aceite de óleo. Puedes acompañar tu desayuno con té verde, té matcha o con café negro, que sea de grano tostado molido sin azúcar agregada. También se puede hacer café con leche, pero que sea leche de almendras o de coco. Durante muchos años, se habló sobre la importancia de consumir al menos entre 0.9 y 1.2 gramos de proteína por kilogramos de peso corporal. Sin embargo, hoy, esto ha dejado de ser una regla tan clara. La razón es porque no podemos guiarnos por calorías, sino por cómo nos sentimos. Y a medida que bajamos de peso, vamos ajustando la ingesta. Siempre considerando alimentarnos hasta un 80% de nuestra capacidad. En la cena o antes de dormir, no se recomienda comer ningún tipo de carbohidratos. O sea, alimentos que suban la glucosa en sangre. Se da prioridad a las proteínas ligeras como los huevos, el queso, el jamón curado, las nueces, el aguacate y las aceitunas. Durante el primer mes, vas a precisar de un snack. En estos casos, puedes comer un trozo de queso, un huevo hervido, jamón, almendras, yogur griego o una manzana verde. Es importante saber que para bajar de peso, no se trata solo de alimentación. También influyen factores como una correcta hidratación, suplementación, control del estrés y dormir bien. En el siguiente video, te voy a explicar las razones por las que no baja de peso para siempre. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Y no olvides hacer clic en la campanita para seguir recibiendo información de calidad para mejorar tu salud de manera inteligente.